WANAKA WANAKA KANMANIYAYA PEEZU MAUNAM EANN KOORU KANNANGEL PUDUROOS AAPPOO UUN KANNANGEL IROOTH AAPPOO ETHU POOVIL POOTHT POOVAYO KANMANIYAYA PEEZU MAUNAM EANN KOORU KANMANIYAYA PEEZU KANMANIYAYA PEEZU KANMANIYAYA PEEZU MAUNAM EANN KOOTH MAUNAM EANN KOOTH KANNANGEL PUDUROOS AAPPOO MAUNAM EANN KANNANGEL IROOTH AAPPOO ETHU POOVIL POOTHT POOVAYO KANMANIYAYA PEEZU MAUNAM EANN KOOTHU KANMANI YIKAYA PIT Un ave claro, un ave claro que lo agradezca. Se le agradezca, nombre dice el señorita. Un ave claro, un ave claro que lo agradezca. Los si se sintan cosas, las compran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!